Bomberos de la frontera en Sonora tienen que sufrir el calor extremo de la zona noreste de México, un alto riesgo que se suma a las temperaturas de hasta 1.800 grados centígrados que puede emitir un incendio. En el marco del Día Nacional del Bombero, que se conmemora el 22 de agosto, integrantes de esta agrupación guardan gran respeto por los pioneros de dicha actividad de protección civil en San Luis, Río Colorado, dado que consideran que es potencialmente peligroso enfrentarse a la suma del abrasante calor y el fuego. Las instalaciones de bomberos cuentan con sistema de climatización para evitar el estrés por calor y tratan que las máquinas extintoras, unidades pick-up, ambulancias y camiones cisterna que utilizan también tengan aire acondicionado. En esa frontera existen al menos 50 bomberos quienes, además de su capacitación antisiniestros, también reciben pláticas para que aprendan a protegerse de las altas temperaturas de la región. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora. Notimex.